Un total de 5 habitantes de la comunidad de Valle Galeana, en el municipio de Arcelia, en Guerrero, así como un trabajador minero han sido privados de su libertad desde el día de ayer, así lo informó Roberto Álvarez Heredia, vocero del grupo de coordinación Guerrero. De acuerdo con reportes oficiales, la policía ministerial de la zona de Tierra Caliente señaló que un grupo de hombres armados los subió a una camioneta y desaparecieron. La unidad especializada en contra del secuestro de la Fiscalía General del Estado de Guerrero investiga el secuestro de las personas en esa misma localidad. Por medio de un comunicado, se informó que se inició un acta ministerial con número 12056-00-38-20-16, en contra de quien resulte responsable por el delito de privación ilegal de la libertad y lo que resulte. Álvarez Heredia señaló que la unidad especializada en contra del secuestro de la Fiscalía General del Estado ya abrió investigados hechos para su esclarecimiento. La unidad especializada en contra del secuestro de la Fiscalía General del Estado, está investigando los hechos para su esclarecimiento, señaló. Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Hasta pronto.